Muchas gracias por sintonizar de nuevo Omar Conache presenta Conspiranoia y ahora siguiendo tal vez como que bueno podríamos decir como la segunda parte de la sociedad del leopardo ahora les traigo pues una sociedad secreta que tuvo su inicio en Cuba que pues es muy pues es muy característica de ahí y pues es un representante cultural fuerte de la presencia africana en Cuba que es la sociedad de Abacúa ¿no? creo que si se hace así no estoy muy muy seguro y pues la verdad está muy interesante porque pues esta sociedad secreta pues está compuesta de pues de puros hombres al principio era para puros hombres negros y pues que ha sobrevivido hasta estos días imagínense desde los días de esclavismo en Cuba hasta estos días pues modernos ¿no? pasando por todo esta pues la turbulenta historia de Cuba hay que recordar que fue de las últimas posesiones de ultramar del imperio español luego se hizo un protectorado estadounidense luego se hizo pues una república pues independiente pero bajo el dominio de los intereses de Estados Unidos pues bueno pues la mayoría de sus digamos de presidentes y dictadores pues estaban bajo pues los intereses de de Estados Unidos y hasta que pues vino la revolución de 1959 con la llegada de los barbudos de Fidel Castro pues de que Cuba pues ahora sí tuvo pues una digamos una independencia del exterior ¿no? pues a veces nos quieren vender pues la idea de que no que la URSS pues a Cuba siempre la quisieron poner como un satélite pues de la de la URSS pero no de hecho pues llegó a hacer muchas cosas que la URSS no quisiera que hubiera hecho como pues su intervención que tuvo pues en la en la guerra de 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 Angola eh también la guerra contra Sudáfrica eh en algunas intervenciones pues de América Latina ¿por qué? pues eh hacía que al meterse la en mis cursa la URSS y otros países socialistas eh digo en mis cursa Cuba se tenía que inmiscuir la URSS y hay veces que chocaban con sus intereses en la zona ¿no? o que no quería chocar con Estados Unidos en especialmente pues en esa zona ¿no? entonces pues si no no ese cuento pues de que el de que también había países aliados de Estados Unidos que también actuaban por ejemplo un ejemplo de ellos pues es Israel ¿no? Israel pues es uno de los más grandes aliados estadounidenses eh en la región de Medio Oriente pero no siempre responde a los intereses de de Estados Unidos ¿no? siempre pues los la mayoría de los países como con este tipo de de políticos o de regímenes pues eh sí sí pues soy tu compa pero pues yo también luego hago cosas que la verdad no sé si te voy a molestar o no pero pues lo voy a hacer pues por mi interés ¿no? así como tú tienes tu propio interés y que me estás apoyando en este caso por ejemplo pues la URSS pues apoyaba con con millones de 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 rublos a a Cuba pues Estados Unidos sigue apoyando Israel con millones de dólares ¿no? eh pues algo que tenía la la pues la URSS y los países socialistas es que se hacían el pues se hacían ahora sí que se hacían el paro entre ellos ¿no? eh se daban cosas gratis se daban cosas debajo del precio estándar internacional eh pues compartían tecnología y todo eso y pues Estados Unidos en cambio era como que eres mi aledo y yo te voy a armar pero no voy a compartir tu tecnología contigo ¿no? y eso es algo que pues ha hecho por ejemplo pues Israel Israel ha desarrollado mucha de su propia tecnología pues robándose tecnología de otras partes incluyendo pues Estados Unidos ¿no? eh ahora pues como lo que ahora regresando otra vez a después de esta breve y que nadie pidió explicación de la guerra fría ¿no? pues nos regresamos ahora sí a donde comenzó esta sociedad secreta ¿no? regresamos pues a la África Occidental donde empezó pues uno de los sistemas económicos que pues marcaron a la historia de la humanidad y pues que estoy hablando pues del esclavismo ¿no? eh de África Oriental son la mayoría de los hombres y mujeres que fueron capturados y luego esclavizados en distintos lugares de América el negocio floreciente para los era muy eh floreciente era pues para los grandes jefes tribales africanos y los esclavistas europeos pues todo pues una pues un un pues era un deleite ¿no? era una bonanza para ellos ¿no? eh un alto porcentaje de aquellos grupos étnicos pertenecían al extenso territorio que se encuentra entre el río Níger y el río del Rey actuales repúblicas de de Nigeria y de Camerún eh al esclavismo en ese tiempo y pues históricamente se le llama la trata negrera ¿no? era como también se le pues se le llamaba la esclavitud pues africana ¿no? eh pues este sistema económico social donde las personas africanas eran secuestradas y vendidas como esclavos eh pues la mayoría se concentraba pues en América ¿no? obviamente en otros lugares del mundo también hubo pero los millones que llegaron para acá a América pues nos no hay comparación en en todo en todo el mundo de la pues de la cantidad de esclavos ¿no? este sistema comenzó pues ya digamos como obviamente el esclavismo tiene miles de años ¿no? pero ahora si digamos como una práctica generalizada y que generaba dinero fue hasta el siglo XV y se extendió hasta el siglo XIX durante la era colonial eh los europeos o los estadenses compraban esclavos en las regiones de África Occidental y Central y los transportaban a América en barcos especialmente diseñados para el transporte de esclavos conocido como barcos negreros ¿no? eh pues la verdad una de las cosas que tenían esos barcos pues es que eran sumamente brutales ¿no? encadenados muy poca agua y a veces nada de comida eh la la podredumbre orines la cajada los muertos hacían que pues hubiera pues una gran este tasa de mortalidad entre los entre los eh recién capturados que era así de que ah pues de cien puede que lleguen diez, veinte pues no importa ¿no? ¿por qué? porque ellos eh atrapaban por porcientos y pues al final de ellos se sabían que iban a iban a llegar y que los iban a poder vender pues muy bien ¿no? ¿para qué querían estos esclavos? ustedes si dirían pues los querían para plantaciones de algodón de tabaco de caña de azúcar y otros cultivos así como minas y otras industrias ahora ustedes dirán ¿pero qué pasó con los indígenas y todo eso no? los indígenas pues también llegaron a tener pues su sistema esclavista ¿no? pero era un sistema esclavista muy diferente al que tenían en Europa y Medio Oriente y obviamente en África ¿no? los indígenas aparte para las leyes españolas pues algunos pasaron a ser pues sus súbditos ¿no? entonces pues hubo así a ver no podemos tener a estos güeyes que son nuestros súbditos como esclavos y aparte pues tiene el pedo este de la religión aparte de que a cada rato se están sublevando así que pues mejor traigamos esclavos negros ¿no? o sea ellos prefirieron hacer eso porque pues eh eh aunque si tenían condiciones inhumanas los indígenas pues aún así eran pues digamos entre comillas libres ¿no? a pesar de todo pues eran eh pues súbditos de la corona ¿no? pero estos negros no eran súbditos de la corona no estaban bajo las protecciones de las leyes de la corona y no estaban también bajo la protección de las leyes especiales que a veces tenían pues la corona española con ciertas eh indígenas ¿no? indígenas que siempre pues fueron sus aliados o que los ayudaron a contener rebeliones o que eran pues de la realeza tlaxcalteca también ¿no? pero por lo general pues si les daban un si eran ciudadanos de segunda los indígenas pero aún así tenían pues ciertos derechos y ciertas este consideraciones a diferencia de los esclavos africanos que pues no tenían pues ninguna consideración ¿no? pues básicamente eran un poco más que animales para ellos ¿no? y no solamente pues en el imperio español ¿no? que decir en el imperio pues británico mucho más brutal que el imperio español en cuanto los indígenas mientras que los españoles pues optaron por mezclar sus linajes con las casas nobles de los indígenas y de los conquistados pues los ingleses pues hacían una pues una tierra arrasada ¿no? de hecho pues lo que los conservaciones y todo eso de que ahora están los pues los indígenas estadounidenses pues es algo que también ya habían hecho pues los ingleses ¿no? pues los ingleses básicamente pues iban y y pues también hicieron pues un un genocidio y luego pues el genocidio que hicieron pues sus 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 hijitos los estadounidenses pues hicieron que necesitaban mano de obra porque también otra vez los indígenas eran muy mala mano de obra ¿no? pues no no son no estaban acostumbrados y no estoy diciendo que estos negros estaban acostumbrados a a este tipo de servidumbre ¿no? pero este al sacarlos de su tierra al mezclarlos con otros al hacerlos este pues todo este viaje pues obviamente no iban a quedar con ganas de sublevarse ¿no? aparte que ya después teniendo aquí pues generaciones y generaciones de esclavo pues se les mete en la cabeza y por mucho tiempo se les mete en la cabeza pues que ellos venían aquí a servir al hombre blanco y que les hacían un favor teniéndolos pues en sus plantaciones y protegiéndolos ¿no? este obviamente todo esto de la trata negrera pues tuvo un impacto devastador en las sociedades africanas ya que muchos de sus ciudadanos fueron capturados y vendidos como esclavo no solamente se perdieron las vidas humanas sino que se desintegraron comunidades ¿no? eh porque esto es importante imagínense ustedes aquí en imagínense esto ¿no? eh nosotros estamos aquí viviendo como humanos y llegan unos extraterrestres esclavistas y se llevan al presidente se llevan al gobernador se llevan a los eh a los vendedores de iphone se llevan a los cocineros a los taqueros o sea primero te dijiste ay pues a mí que se lleven el presidente pero pues va a dejar un vacío y pues ¿quién va a quedar de presidente? no pues las leyes dicen que pues se tiene ah pues también se llevaron a ese güey no pues ahora ¿quién? no pues va a haber unas elecciones o sea siempre los vacíos de poder te caiga bien o mal el presidente o el rey o el líder o el dictador pues ¿qué atraen? atraen este pues conflictos civiles políticos militares ¿por qué? porque ah bueno no está ese güey entonces voy a ser yo ah pues ¿sabes qué? este güey también se lo llevaron ah pues pues todo eso pues pasó en África ¿no? imagínense empezarse a llevar sus reyes sus líderes sus jefes de guerra a sus madres a sus abuelas a aparte que ver esto de la tradición oral africana ¿no? o sea es un pueblo pues muy muy oral donde ellos contaban sus tradiciones sus costumbres mediante la oralidad este le quitas todo eso y pues destruyes la sociedad ¿no? haces que también pues sean pues eh pues que no puedan avanzar y por eso también es de las explicaciones que hay de que cómo es que pues el continente africano se encuentra tan atrasado en comparación de los demás continentes ¿no? es imagínate sacarles millones de de vidas humanas eh transportarlas a otro lugar y dejarlos el dejar su tierra pues devastada eh con conflictos civiles políticos religiosos militares porque no solamente los estás tratando como esclavos ¿no? sino que tú haces tratos con otros de tus vecinos o con otros señores de la guerra según esto que pues que también son africanos y pues que decirlo ¿no? o sea la mayoría de los que capturaban africanos eran otros africanos los que que por ejemplo a esta tribu rival a esta tribu pacifista a esta tribu que yo sé que puedo derrotar pues lo hacían los demás señores de la guerra pues negros o de o de estados vecinos y se los vendían pues a los esclavistas ¿no? aparte que había ciertas tribus que pues eh pues eran pues más como que prepoderantes a la obediencia temerosos que no eran guerreros eran granjeros y todo eso y pues te decían ¿sabes que a mí tráeme de esta zona en especial porque son obedientes? ¿sabes que tráeme de esta zona en especial? porque son buenos con la tierra ¿sabes que tráeme de esta zona en especial? porque son muy fuertes ¿no? y pues así empezó todo este tráfico de pues de de esclavos y pues contribuyó pues al desarrollo de económico de América de Europa pues a través de la explotación del trabajo esclavo lo que permitió una gran acumulación de grandes riquezas para las élites coloniales ¿no? este ya por el siglo diecinueve pues la presión y el activismo de movimientos esclavistas y abolicionistas pues eh hicieron que ya eh pues el esclavismo pues eh bajara ¿no? pero también cabe resaltar que no solamente fue por eso no es como los que también bueno eso va a ser en otro capítulo que cuando pues la la guerra civil estadiense pues dicen que fue por la libertad o el esclavismo obviamente que no fue por eso fue entre el capitalismo o el esclavismo ¿no? fíjense esto eh esto lo explica muy bien pues Marx eh de cómo es de que de que pasó eh bueno pues Marx dice que hay cinco eh modelos económicos ¿no? el primero el comunismo primitivo el segundo el esclavismo el tercero el feudalismo el cuarto el capitalismo y el quinto pues el socialismo ¿no? hay unos que le agregan el modo de producción asiático eh de hecho ese es un poco más nuevo pero pues básicamente es esta mentalidad asiática del trabajo y de la obediencia ¿no? eh no es gratis es que pues el gran imperio eh pues chino pues se haya construido bajo la obediencia de las leyes esta esta ideología del confucianismo y pues ahora tenemos otro 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 gran este pues eh digamos un modo de el modo de ver de China de que es el modo de producción del socialismo de mercado chino ¿no? eh también pues hay una gran obediencia un gran control de la disidencia y es algo que ha pasado y se ha repetido por los cinco mil años de historia china pues de que ellos prefieren a un líder fuerte un líder asertivo un líder que da soluciones pues ellos le pagan pues con su obediencia ellos le pagan pues con este modo de de producción que pues muchos decían no pues es como un semi esclavismo pero no es que ellos eh mentalmente así son ¿no? o sea ellos trabajan para la cooperación de la sociedad no importa que sea el imperio chino o no importa que sea la república popular china ¿no? obviamente que también eh la el trato de las disidencias como como es ¿no? es sumamente pues brutal y a lo que iba Marx era de que este cambio del este pues él él menciona ¿no? que siempre pues estos estos modelos económicos derrotan al modelo interior pero eso no quiere decir que los modelos no convivan ¿no? obviamente hubo tiempo como que había feudalismo capitalismo y esclavismo en ciertas zonas pero pues los modelos económicos pues más avanzados o de sociedad pues tomaban la delantera de este ¿no? y como es que el capitalismo venció al esclavismo que es algo que pues muchos de nosotros pues decimos ¿no? de que trabajamos como esclavos y o que trabajamos como negros en este sistema que nos tiene pues pues oprimido a la mayoría ¿no? pues fácil ¿no? un esclavo es propiedad del amo el amo si puede hacer lo que quiera con el negro puede hasta matarlo ¿no? y no solamente negro sino cualquier tipo de esclavo y hay que diferenciar que hay muchos tipos de esclavismo ¿no? pero digamos el esclavo tradicional el esclavo de que básicamente si yo quiero lo mato ¿no? ok pero el esclavo necesita comida necesita protección necesita donde vivir necesita sus materiales de trabajo lo vas a vestir y la vas a conseguir esposa ¿no? ¿por qué? porque ocupas más esclavos así que yo soy tu esclavo a mi me vale madre si te va bien o te va mal si no pues libérame o véndeme pero tú me vas a mantener ¿no? y eso fue con algo que se topó el capitalismo ¿no? de que pues muchos querían seguir este modelo pero el esclavismo y el y el esclavismo y el capitalismo son incompatibles ¿no? ¿por qué? porque necesitan al trabajador el trabajador es libre de vender su esfuerzo y el patrón no tiene por qué mantenerlo yo o sea imagínense que ustedes trabajan en la coca cola y ustedes van y ah pues ahora la coca cola este pues se va a encargar de ti va a hacer todo lo que lo que tenga que este tenga que hacer para pues para ayudarte y aparte pues te tiene que mantener les vaya bien o les vaya mal en las ventas ¿no? ¿por qué? porque ya te contrató porque ya eres de él ¿no? pero pues con el capitalismo es de que ay ¿sabes qué? me va mal te voy a despedir ah ¿sabes qué? necesito pues ya hice que sea más automatizado te voy a despedir a un esclavo no lo puedes despedir lo puedes vender o lo puedes liberar cosa que te va a hacer pues un gran golpe económico a ti como esclavista ¿no? mientras que en el capitalismo nosotros vendemos nuestro nuestras horas nuestro esfuerzo de trabajo en el esclavismo básicamente era sí sí tú puedes violarme y hacerme lo que quieras pero al final de cuentas tú me vas a dar de comer tú me vas a proteger tú me vas a dar casa ¿quieres más esclavitos? pues consígueme una esposa ¿no? y pues en el en el capitalismo rompe con eso ¿no? o sea el patrón vive en su casa en su mansión y tú puedes vivir en un hoyo de la tierra si quieres a él no le interesa dónde estés viviendo mientras que hagas tus 12 horas de trabajo ¿no? y no le importa si estás bien alimentado ¿no? eso todo eso ya es responsabilidad tuya ¿no? y ese es el gran triunfo del capitalismo sobre el esclavismo de que ya el patrón no se tiene que hacer cargo de ese tipo de cosas ¿no? hablando del de la revolución industrial ¿no? porque pues obviamente ya en los tiempos modernos pues el patrón tiene que dar ciertas garantías pero tú también le tienes que dar ciertas garantías al patrón ¿no? tú como digamos como como obrero ¿no? y pues eso también pasó en Estados Unidos ya el capitalismo no podía no podía estar eh permitiendo que el sistema esclavista atrasado estuviera pues impidiendo los negocios ¿no? necesitaba esa masa de negros libres para poderlos ponerlos a trabajar sin que tenerlos que mantener básicamente eso es pues eso es lo que era ¿no? y pues este una de las cosas que tiene también pues es que era pues hacer ese tipo de cosas la trata de negrera pues era era una forma pues muy eficaz y rápida para hacerte rico ¿no? este pues imagínate lo hacías y mientras que tú los mantuvieras los tenías de por vida ¿no? y aparte pues muchos esta esta pues que es muy famoso en Estados Unidos ¿no? la la diferencia del del negro del hogar y el negro de afuera ¿no? el negro del hogar pues es este negro que hasta que sí es parte de la familia ¿no? se siente identificado con los blancos y los blancos lo lo adoptan como como parte de de ellos ¿no? mientras que ese ese negro de afuera ese negro que trabaja en el campo pues obviamente no mira con buenos ojos a los a los amos blancos ¿no? los ve con resentimiento los ve con pues que son pues unos malvados que es que ojalá se pues se murieran que los dejaran libres y que que pues no 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 pues no no se sienten con esa lealtad ¿no? o sea que le tiene el negro el negro de casa ¿no? este este negro que pues que básicamente también se vuelve como el espía de los amos blancos que se que es más cruel que los amos blancos con los demás negros porque así al ser más cruel pues como que digamos como que entroniza la diferencia y pues se hace ver que ellos ellos no se identifican con ellos sino con pues con sus maestros blancos ¿no? cosa que eso también pasa en otros ámbitos de la sociedad y hasta en nuestras relaciones ¿no? no no es no es poco común ver de estos morenos que odian a los morenos y hacen chistes de morenos y que nomás hablan de los morenos ellos siendo pues morenos ¿no? y pues todo eso o sea son más incisivos son más ofensivos son más recalcitrantes que un mismo blanco ¿no? ¿por qué? porque se odian a sí mismos ¿no? y ellos quisieran con todos todos sus ganitos pues ser blancos ¿no? pero bueno este ay me estaba castigando un dios blanco con tos perdón bueno ahora ya regresando ahora sí bueno empezando a aterrizar todo esto de la sociedad secreta de AVEA Cuba ya en Cuba ¿no? los negros que se trajeron a la isla era para producir azúcar café y pues también hacía falta mucha mano de obra en Cuba ¿por qué? los españoles ahí sí pues hicieron un genocidio en Cuba ¿no? en Cuba ahorita no hay ningún pues pueblo originario porque pues fueron arrasados por los españoles ¿no? entonces pues ahora sí que todos los que venían aquí o eran españoles o eran negros ¿no? entonces empezaron a traer a negros en especialmente de Nigeria del sur de Nigeria y pues este empezaron a a crear curiosas corporaciones que le llamaron casas canoas ¿no? estas casas canoas hicieron que Cuba y el sur de Nigeria pues que hicieron pues una pues hicieron una una simbiosis casi casi se podría decir de poder económico y político entre la isla y esta costa de Nigenia ¿no? ¿por qué? pues estas casas canoas pues eran canoas equipadas con un cañón mosquetes y atacaban incendiaban y pueblos indefensos y hacían compra y venta de hombres mujeres y niños este para hacer la trata negrera ¿no? todo esto pues obviamente por la por el dinero ¿no? el viejo calabar como se le llama esa extensa región de Nigeria del sur eran monopolizadas por sociedades secretas una de ellas era la Ekepe ellos tenían una fuerza de dominio político religioso y económico en esas en esos tipos de de sociedades ¿no? que igual hay muchos tipos de sociedades en Nigeria de en esa parte sur de Nigeria y pues pues muchos de ellos pues fueron también capturados llegaron a Cuba y de hecho pues también se les conoce como ñañingos ñañingos o la sociedad secreta de abacúa ¿no? y pues básicamente esta sociedad secreta de abacúa es la transculturización cubana de la sociedad africana del leopardo ¿no? si quieren saber más de la sociedad africana del leopardo pues hay que regresarnos al ese de la sociedad del hombre leopardo que hice y pues bueno más o menos pues por si no lo quieren oír o algo así pues la sociedad secreta del leopardo pues es una organización pues de o sea no solamente era de una cultura africana pero pues se caracterizaba por tener rituales secretos utilización de pieles del leopardo ceremonias y símbolos y pues por atacar los poderes coloniales ¿no? pues era como se conocía en Nigeria poro en Sierra Leona y Liberia y Bondo en Guinea ¿no? la sociedad secreta del leopardo pues como ya les había mencionado es solamente de hombres y pues una de sus cosas que tenían pues especial énfasis es que crean pues jóvenes varones ¿no? para meterlos en sus aspectos religiosos y comunitarios y culturales ¿no? esta sociedad pues bueno si lo llegaron a escuchar pues tenía varios roles ceremonias y rituales ¿no? pero una de ellas era pues la de la piel del leopardo lo que hacía que pues ellos sintieran que se transformaban en él y pues hacían pues sus ataques ¿no? todo esto pues pensando que iban a tener este poder pues mágico de este de este gran animal y pues le iba a conferir la fuerza y las habilidades para proteger a su comunidad este y pues rechazar los peligros que estaban pues causándoles pues los colonialistas o otros pueblos africanos ¿no? bueno el viejo calabar como lo ya había mencionado pues estaba leyendo que es como que una región histórica en la costa sureste de Nigeria en África Occidental ¿no? es que básicamente el viejo calabar no es que sea como que un país sino que así se le decía a la región histórica ¿no? o sea así se le conocía en esa parte ¿no? y que jugó un importante rol en la región por ser un centro comercial y político y pues también ser un centro importante de trata de esclavos durante el periodo colonial ¿no? y pues de hecho era una ruta una de las principales rutas de comercio en la región para los esclavos de hecho este ahí era donde llegaban los comerciantes europeos y estadounidenses para hacer la compra y venta de de esclavos ¿no? este también había venta de productos de marfil de aceite de palma y de caucho también pues fue un centro importante de cultura religión y pues pues fue digamos como que era donde se se hacía el negocio ¿no? básicamente ahorita pues está en Nigeria esta parte del viejo calabar de hecho pues sigue siendo un importante centro cultural y turístico y hay muchos festivales y eventos culturales a largo del año ¿no? la vacua es una sociedad secretamente y exclusivamente para hombres ¿no? es autofinanciado mediante cuotas y colectas recaudadas entre sus miembros y tiene una compleja organización jerárquica de dignatarios y asistentes ¿no? hay un rital secreto que está celonzamente guardado entre ellos y que solamente se puede materializar con el tambor llamado Ekewe Ekewe ¿no? hay ceremonias de iniciación renovación purificación muerte beneficios corporales leyes y castigos internos que tiene pues esta esta sociedad secreta ¿no? tienen un lenguaje hermético esotérico y un lenguaje gráfico complementario de firmas sellos y trajos y trazos sacros de hecho pues es algo que es muy conocido pues en Cuba eso ¿no? después de la abolición de la esclavitud los ñañingos como también son llamados este los los de abacua pues fueron muy perseguidos ¿no? ¿por qué? este porque sabían que tenían pues cierto poder tenían cierta influencia y pues siempre fueron pues un peligro para los gobiernos establecidos ¿no? no importa si era la 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 colonia Estados Unidos los gobiernos civiles cubanos o los gobiernos revolucionarios ¿no? desde la segunda mitad del siglo diecinueve hasta muy entrada del siglo veinte los ñañingos fueron acusados de criminales lo cual en casos particulares era cierto también eran de brujos y estaban envueltos en una atmósfera sensacionalista que lucró con el temor producto de la ignorancia y la propaganda masiva en contra del ñañinguismo ¿no? hacia finales de mil ochocientos cuarenta es todo lo que voy a leer lo escribió Rafael Roche inspector de policía del gobierno habanero en su libro La policía y sus misterios en Cuba editada en mil novecientos veinticinco ¿no? se extendió el ñañinguismo por intra y extramuros de La Habana a la que dividían las destruidas murallas siendo mayor el número de los críos que el de los africanos y sus núcleos principales el barrio de Jesús María y la demarcación conocida por los barracones ¿no? la primera sociedad este abajú de blancos fue establecida en mil ochocientos sesenta y tres esto lo hizo un mestizo llamado Andrés Facundo de los Dolores Petit que también es muy conocido por sus aportes a la regla del palo con la elaboración del cuerpo conceptual y ritual de la variante quimbisa ¿no? Muchos españoles y descendientes de blancos de clase obrera aristócratas altos oficiales militares políticos y hombres fueron aceptados en esta sociedad secreta ¿no? También inmigrantes asiáticos como chinos y filipinos en mil ochocientos setenta y uno el gobierno colonialista español fusiló injustamente a ocho estudiantes de medicina de raza blanca acusados de profanar la tumba del periodista español Gonzalo Castañón Escaro quien desde su diario insultaba a los independentistas cubanos en defensa de los estudiantes salieron varios negros abacua armados que fueron asesinados a tiros en mil ochocientos setenta y cinco los abacua fueron proscritos y enviados sus miembros capturados a colonias penitenciarias como las de Fernando Po secta o las islas chafarinas de hecho la Fernando Po está en lo que viene siendo ahorita guinea oriental ¿no? pero a pesar de la incesante represión esta hermandad mantuvo su clandestinidad y tal fue su perfección organizativa que ya avanzado el siglo veinte los líderes abacua controlaban muchas de las fuerzas obreras de los muelles habaneos donde la sociedad continuaba su función política y fuerza económica dándole a sus miembros acceso al trabajo y asumiendo la responsabilidad por sus funerales ¿no? la sociedad secreta abacua se distingue por sus rituales y tradiciones únicas que incluyen máscaras y vestimientos ceremoniales música y danza así como prácticas religiosas y espirituales se rigen por un estricto código de conducta y una estructura jerárquica ¿no? la sociedad se compone de hombres que se denominan a sí mismos IQ o ECBO y están organizados en LOCDEX o OÑO los miembros de la sociedad se identifican entre sí con un sistema de símbolos sin lenguaje secreto y se rigen por un conjunto de reglas y tradiciones estrictas tienen tienen un sistema de jerarquía bien definido y es sus niveles son diferentes a través de la iniciación y el conocimiento ¿no? la música y la danza son elementos importantes en las ceremonias de la sociedad vacúa y se cree que la música y los tambores utilizados en las ceremonias tienen un poder espiritual y mágico los iremes o diablitos danzantes enmascarados hoy constituyen símbolos del folclore cubano son considerados como un elemento simbólico dentro del ritual que representa la naturaleza el diablo el diablito vacúa es una figura antropomorfa con la cabeza cubierta de un capuchón terminado en punta el cual solo tiene un par de ojos bordados usan una vestimenta de colores vistosos y abigarrados dibujos en el cuello rodillas y bocamangas y bocapies hay este sogas deslichazadas deschilazadas ay no sé cómo se dice colgados de la cintura barros y encerros de metal suenan al andar y bailar en las manos llevan un trozo de caña de azúcar y una raba de escoba amarga los diablitos se desempeñan en funciones privadas y funciones públicas en ritual en rituales y de pura diversión todos representan siempre el espíritu de algún antepasado ven y oyen pero no hablan expresan sus sentimientos y estados de ánimo a través de la gesticulidad de sus coreografías durante los ritos los iremes permanecen dentro del recinto donde ofician las ceremonias secretas la siguiente leyenda es de cómo se organizó la digo cómo es que empezó la sociedad y también de por qué no aceptan mujeres que eso es una de las cosas más importantes junto con otra que ahorita se les voy a mencionar la leyenda cuenta de Sican una princesa de la tribu Efi que pescó en el río con su jícara al pestance que era la representación del dios Abasi el pez imitió un bromido fuerte y seco Sican al escucharlo se asustó y tiró la jícara junto al pez que murió al estar fuera del agua Sican le confiesa a su novio la tragedia y él decide delatarla con los reyes el error le costó una sentencia de muerte de su sacrificio surge la piel que se utilizarían los santeros para crearle cue tambor sagrado y elemento central de las ceremonias rituales de iniciación a vacúa ya hablan estrictamente pues de Cuba es conocida por su aura de misterio y sincretismo y pues muchos dicen que tienen la capacidad de influir en la política y la sociedad cubana muchos cubanos lo consideran una parte importante de su patrimonio cultural y tradicional en cuanto a la relación con el partido comunista de Cuba no hay una respuesta clara algunos informes sugieren que la sociedad ha tenido vínculos con el partido en el pasado y algunos miembros de la sociedad han sido miembros del partido sin embargo no hay una evidencia concreta de que la sociedad tenga una afiliación formal en el partido en la actualidad y algunos de sus miembros de la sociedad se han distanciado del partido y su ideología así que la relación entre la sociedad secreta va a Cuba y el partido comunista de Cuba es complejica y multifacética y varía de un miembro a otro fíjense una de las cosas que más me me llamó la atención pues son sus sus preceptos ¿no? ¿por qué? porque son muy estrictos y se basan en el respeto a los antepasados a la lealtad de la organización y la preservación de los secretos los miembros de la sociedad de Cuba tienen prohibido revelar los secretos de la organización bajo buena de muerte ¿no? y pues estos siete que les voy a mencionar son unos que se repiten pues en varias páginas y pues dije bueno pues yo creo que tal vez esos son ¿no? estos son los siete mandamientos a Cuba y así dicen primero guardar el secreto a Bakúa no revelarlo segundo matar por Ekewe si es necesario defenderlo hasta la muerte tercero respetuar u obedecer a los cuatro obones y otras plazas importantes cuarto ser buen hijo y buen padre no ofender a la propia madre quinto ser buen hermano en religión asistir y socorrer a los ecobios o moninas que lo necesiten sexto respetar a la mujer del hermano en religión séptimo ser hombre en todo valiente no afeminado no dejarse pegar por nadie y sobre todo por una mujer ¿no? los miembros de la sociedad tienen prohibido revelar los secretos de la organización incluso a sus familiares y amigos cercanos ¿no? el sistema de iniciación es muy estricto y implica rituales secretos y simbólicos los rituales de iniciación suelen durar varios años y se realizan en un lugar secreto conocido como la palangana fiesta palangana estúpido bueno no olviden eso durante el proceso de iniciación los nuevos miembros aprenden los secretos y tradiciones de la sociedad de Abakua así como las normas y los preceptos que deben de seguir también se dice que los miembros experimentan pruebas y tribulaciones físicas y mentales para demostrar su compromiso con la organización desde finales del siglo pasado la sociedad de Abakua fue abriendo sus puertas para permitirle entrar en miembros de otras tribus y otras razas algunos españoles iniciaron la sociedad de Abakua desde la aparición de la Cuba este contemporánea no pues de hecho también tienen mucho de sus rituales pues como pues con con el palo mayombe no hay este tipo de rayado el la sangre de los gallos la la digamos como que hacer círculos de sangre también de de todos estos sacrificios de ciertos animales y pues también esto hizo que pues que se fortaleciera la idea que los cultos de los ñañingos como se les llama también eran demoníacos y pues también se utilizó todas estas como que cosas que miraba la gente o que se entraba la gente pues para decir que pues eran cultos demoníacos la palabra ñañingo déjenme decirles que proviene de ñaña cuyo significado es hermano compañero y su sufijo es ningo como una de las formas de nombrar al leopardo así que ñañingo equivale a decir hermanos o compañeros del leopardo no este una de las cosas que también pues ya decían de de los ñañingos no es de que se podían quitar la piel como si fueran un vestido que podían este volar en los cielos siempre que fuera de noche también que cualquiera podía ser brujo o bruja que podían provocar la muerte de sus maridos o de sus esposas y así lo deseaban no también pues tienen como que algo que y que resaltaron mucho pues este como que fuerte sentimiento hacia masculinidad y rechazo a lo afeminado y a lo homosexual no esto es lo siguiente que también escribieron sobre ello no hombre no es solo aquel que no es homosexual sino el que refleja la más pura dignidad del ser humano como laboroso fraterno alegre rebelde ante la injusticia cumplidor del código moral establecido por los antepasados formadores de la vacúa es aquel que es buen padre buen hijo buen hermano y buen amigo no la este pues ahora así que que antes pues la sociedad evacúa fue objeto de persecución y represión en el pasado hoy ya tiene pues un mayor reconocimiento y respeto por sus tradiciones y cultura pero pues la sociedad evacúa sigue siendo una organización secreta y pues hay un límite lo que puede saber sobre sus prácticas y su presencia pues en la Cuba pues actual no y pues espero que les haya gustado todo esto que les platiqué que pues de lo que más o menos me acordé y cosas que tenía pues escritas ojalá que sea algo que les sirva para pues no sé interesarles en algo platicarle una peda no sé pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima la próxima